Las elecciones en Perú, voto a voto, pero comienza a definirse con una consolidación para el candidato de la izquierda. Muy buenos días, amigas y amigos de Telediario. Votó Perú, un país que mostró la realidad de estar partido virtualmente en dos. Por un lado, una derecha recalcitrante, reivindicadora de los modelos neoliberales de la década del 90, reivindicadora también de un proceso de graves violaciones a los derechos humanos, con la idea de un Estado fuerte, pero no en el sentido de la asistencia social, sino de la presencia policial. Por el otro lado, un candidato, un maestro del interior, Pedro Castillo, que logra la victoria en los sectores más desposeídos del país, en los sectores centrales, mientras que su adversaria en los sectores más acomodados del país. Este Perú claramente partido en dos, el Perú de la costa, el Perú del centro, es el Perú que se pone más ingobernable que nunca. Un Perú donde no solamente que electoralmente está ideológicamente partido al medio, sino que además, quien resulte electo para la primera magistratura del país, deberá enfrentar a un congreso de 130 diputados, donde el partido que más bancas tiene, que es el de Perú libre, de Pedro Castillo, el partido tiene 37, mientras que el partido de la señora Keiko Fujimori tiene 24. Recuerden ustedes que el poder legislativo en Perú no solamente hace leyes, también es quien tiene que aprobar los gabinetes. Y si no lo aprueba en dos ocasiones, el presidente tiene la facultad de disolverlo y de llamar nuevamente a elecciones. Ojalá que este mismo martes podamos tener resultados definitivos en Perú, que no haya denuncias de fraude y que todo se resuelva pacíficamente, como merece este país andino tan hermano de la historia y del dolor de los argentinos y de las argentinas.